¡COME OUT! ¿Qué presupuesto? 43 mil Chamba, mi primera chamba Ok Ahora sí, ahora sí Chamba, chamba, chamba ¿Y ahora por qué va lento? ¿Y esto qué? El rollo A ver, espera, espera Espera, no, yo quería decir casco Que hay un casco, que hay un casco Chau ¡Vamos! ¿Pedimos? ¡Vamos! 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 Es que soy experto en hacer esto, eh ¡No creo! ¡Vamos! 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 un maclaren de todos los que existen no voy a lo mínimo y la chamba eventos y los pongan a ver a ver teleporto posto roja yo lo quiero quiero uno quiero una a ver hablar confus drifters new vodka Car ¿Puedo llevar uno? Sí, papito ¿Me puedo llevar uno? ¿Cómo lo hago? ¿Completo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo lo... Cambio? ¿Lo tengo que poner aquí? ¿O qué rollo? Episodios de Bob Toronja XX Pat Ah, mira que hay un casco Uy, hay una estrella Ey, quita Vamos a... Vamos a... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No, loco! ¡Qué épico! De hecho, mi casa está... Bueno, mi concesionario está al lado No te la creo, man Carrera de botes Carrera de botes ¡Qué loco, loco! Mira, ahí hay una, ahí hay una, ahí hay una, ahí hay una, ahí hay un casco ¿Saben por qué son los cascos? Hay mucha gente que juega de mi casa Hay un... Hay un montón de suscriptores que jueguen Que juegan, así que... Si me regalan un carro, estoy en... ¿Qué? 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 pero yo ando épico con el enganche de bomba es épico freno se me bugeó la lleta recojo cuantos me hacen falta llevo 6 me faltan 4 un eclipse un eclipse un eclipse loco y es idéntico el de no sé quién es a ver puedo conducir oh my god oh my goodness te voy rapidísimo ah chale no 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 puerto del carajo ni nada es que necesito y esto que rollo ah ok ok es que cuánto cuesta uno es que cuánto cuesta uno o mis misubishi no 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 o sea no 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 épico aprovechando el bug cuantos de vueltas de bube esponja ah son 20 pensé que eran 10 ahhh 100 100% voy a conseguir a escuadera 120 200 80 voy a conseguir estoy con saben que voy a truñar a mi más no te ayudo voy a truñar ahora voy a instalar un twin turbo un twin turbo no no eso se supone que mira si 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 vamos soy el dios del mundo drifting ente 20 22 12 22 no sube ok 5 caras razing quién sabe yo creo que 코로나english es un o sea ay no 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 Al de karta al de karta magnetic A los de carro A los de carro 1 1, 5 Hey! Y si salio disparado literal y si salio disparado literal Es que esto Es muy bueno para dar vueltas Ah, voy a ser juntos Ah, voy a ser juntos Ah, voy a ser juntos Y los cascos especialmente ¿Qué me dan? Me dan el casco Para ponerlo de esquino Me dan un carro Re épico de 10 millones De dólares No entiendo, no entiendo ¿Qué dieron los cascos? Pero todo tan inglés Se mantuvieron acabados Así que lo puedo terminar Dios, Dios, Dios Sonera, sonera, sonera Sonera, sonera Sonera, sonera Wow, cambió un montón No tienen Que hay que empezar la chamba Ok No, 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 no Esto no lo siento, ¿verdad? Una hora después Necesito hacer uno, grandísimo Bueno amigos, así que lo he dado y espero que os haya dado No olvides suscribirse, darle like a la campanita y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!